¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya nomás! ¡Mira! ¡Mira cabrón! ¡No freme! ¡Picacola! ¡Pues tú presionamos el pinche botón, cabrón! ¡Rata! ¡Rata! ¡Ay cabrón otra vez! ¡Sí podemos ganar hijos! ¡Sí podemos ganar hijos! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Qué pinche pala de putos! ¡Rata! ¡Ay cabrón se apareció junto a mí! ¡Ay! ¡A ver! ¡Este choqué güey! ¡No mames! ¡Está bien irregalada! ¡Está pinche mamá! ¡Van es chino! ¡Hola! ¡Hola Vi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Vi? ¡Aquí vamos a correrle! Realmente me están en medio desamor, eh Ahí vienen los putos anuncios ¡Van! ¡Van los pinches anuncios otra vez! ¿Quién David? ¿Aquí nos vamos en directo? ¡Aku! ¡Aku! ¡Van los pinches anuncios! ¡Aku! ¡Au! ¡Hauran mi espacio desplendado! ¡Au! ¡Han nomás a la verga cabrón! ¡Au! ¿Qué pichero es el pichero? ¿Qué pasó, Ximena? Quienes un poco ocupado, Chino ¿Otra vez, otra vez, otra vez? ¿Nada más poniendo? ¿Qué es eso? No ¡Elicoptro, Elicoptro! ¿Qué es que voy? ¿Quieres que puedes llegar a mi carrera y venir a chingar la mierda? ¿Quieres que puedes venir? ¿Qué es que sí? ¿Qué venga? Ahí está el cabrón ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo bueno de tener un lotus de vieja en el salado, hijos? ¡Mi chingada armadura! ¿Ya viene primero? ¿Alguien vio la guía? Ah, esa vuelta casi perfecta ahí, no es un poco chocés Si me están comentando, hijos, no se ven los comentarios No, sí, sí me están comentando A lo mejor no nos van comentando y ya quiero señalar Ya casi no lo ven en mi mapa Ahí no, que está bien pegadito Ahí viene el cabrón, está bien el cabrón Ya me hartó ¡Hala! ¡Uy, lo brin! Chocó muchas islas ¡Portal! Me agarré los dos chiquitos Que se me fue de gana Me pasó con más de rato ¡Chingada! ¡Hala! Uno, dos, dos, dos Pero esos cabrones ya van en frente ¿Ah no? ¿Ah no? El tiempo de venir en frente Bien podían haber ido Bien podían haber ido por aquí Corramos, corramos Con todo, con todo, con todo, con todo ¡Hala, burba! Esos cabrones me han terminado dando la vuelta Bien, David, ¿cómo estás? ¿A qué edad puede? ¿Se caerón también? Como ven, la conexión de internet Está súper, pero súper baja Así que lo que podemos ver ahorita Es fastball Aquí en los comentarios Muy bonito los comentarios Ya hace una semana, ¿eh? ¿Cuál hace una semana? La forma es de que nos caería Muy bien Muy bien Vamos a uno de mis favoritos Es el... Ah, pues, esta Vamos al golpe de sanguídeo Con el color azulito también Está perfecto así Llevamos casi 20 minutos Transmitiendo y nada No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Ya que me divierto Ni sé qué hace si se está transmitiendo Con solo esta madre Un, tres Dos Uno Arrruun concibles Franchasco Lo desvive a uno y le pica el otro Pica tres Pica cuatro Franchasco No tomen drogas No tomen drogas Eso es malo, ¿eh? Ay, ay, ay No tomen drogas Eso es malo, si fue Ay, cabrón, si me fue el listro otra vez Tengo mucho perfecho Ven la carta de la vida Vamos arriba, vamos arriba What the fuck Aún sirve para pegarles Para atrás ahora Vamos en primera posición Tomamos el camino más largo Mientras más largo mejor Vamos, vamos, vamos Si podemos, alcanzamos Uff, estoy de cerca Vamos a un poquito de volumen Está muy fuerte, siento No sé cómo se ve en azul el lápiz ¿Otra vez? ¿Otra vez la cagué, güey? ¿Qué pedo? ¿Y otra vez la cagué, güey? ¿Y otra vez, cabrón? No, ah, no, mi hermano Un segundo no me gusta No me gusta el número dos No me gusta el número dos, cabrón De aquí o te sales con un hoyo O con dos, chinga De aquí te sales nada más con uno O con dos hoyos Lo que quieras Qué buen pedo Qué buen bug Fierro, pariente Fierro, 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 fierro ¡Eh, eh, eh! ¡Aucho! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora, helicóptero hacia la ice! ¡Derecha! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Era explosivo, gente! ¡Ahí está en medio la tercera, la cartera! La tercera carrera de Asphalt 8 Al parecer sin actividad mencionada Así es el mundo del gaming Así que Antes de que cargue esta mierda Y que nos vayamos aquí a la chingada Me despido A ver si podemos jugar el Free Free O algo parecido, ¿vale? Nos vemos luego Que tengan muy buen día, chavales Y que cuídense mucho ¡Tomen mucha agua! ¡Bye!